Hola, Paivi Minietinen, otra de las protagonistas de la película. Paivi es finlandesa, no habla español, no habla inglés, solamente es finlandés. Y Antonio, también protagonista de la película, que es argentino, habla español o castellano. Bueno, gracias a todos por compartir este momento en Roma. Para nosotros es un enorme placer poder mostrar esta película acá. No es fácil hacer películas y bueno, tener la posibilidad de estos espacios de exhibición es muy interesante y nos ayuda a seguir haciendo películas, así que gracias. Así que bueno, en principio quería presentarlos para que después los vean en la película, a ellos, y después conversamos sobre lo que les guste conversar o las preguntas que puedan llegar a surgir. Así que los dejo con la película, espero que la disfruten y bueno, cualquier pregunta después respondemos. ¿Sí? Gracias. Gracias. Lo que uno vive en Roma fue que esta serie es una serie histórica. El tango es venido a Finlandia en el año 1913. A un cine que se llama Apolno. ¡Aplausos!